En primer lugar, nosotros ya generamos y turnamos oficios donde queremos lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? El informe pericial completo de la autopsia que incluya la aplicación del protocolo de Minnesota, así mismo estudios toxicológicos de la víctima, así mismo también estamos solicitando otras pruebas especializadas, un análisis completo de todas las pruebas que se le realizaron a él. Y precisamente, yo invito al Servicio de Poderse Nacional que aclare este punto. Señores, son 20 años que llevo en Medicina Forense. Oye, ve, conozco claramente cómo se realizan los procedimientos. Así pasó una vez, les cuento, en Selva, por ejemplo, llevaron a una persona privada de libertad, igual le arrancaron las uñas y le dije, ¿por qué la hicieron así? ¿Es acaso ese es el procedimiento? Miren, la gente se les tapa con unas pulguitas, las uñas se les explican. Miren, la dignidad del cadáver y ese trabajo de cerrar duelos con familia merece respeto. La tanatopraxia del cadáver, es decir, envejecer el cadáver para entregárselo a sus dolientes, es algo que debemos de sensibilizarnos y aprenderlo. No, lo entregamos ensangrentado, lleno de todo, de fluidos, abierto en la boca, los ojos, se le pegan los ojos, se le arregla su boca, por Dios. No lo hacemos así porque no estamos acostumbrados a pesar, y se lo voy a decir, estoy francamente molesta, porque el Servicio Forense Nacional no aprendió, el Comité Internacional de la Cruz Roja nos ha enseñado tanto, invirtió tanto dinero en nosotros para sensibilizarnos y no hacemos más que uso de malas prácticas. Esas son malas prácticas. Doctora, en el marco de los derechos humanos, en el respeto de los derechos humanos, usted debe de reconocer que se empezó a criminalizar, ya sabemos el hecho, a criminalizar la víctima desde que la policía empezó a ponerlo como una diana. La imagen, eso fue, salió de la policía, primer término. Usted misma reconoce de que no tiene la autopsia. ¿Cómo usted dice que es falso una muerte extrajudicial sin haber conocido todavía todo el procedimiento? No conoce la autopsia, doctora. No tiene el procedimiento, no tiene información de Medicina Forense cuál fue, cómo le hicieron la autopsia y cómo fue que le entregaron a los familiares. ¿Cómo usted se atreve a decir que no es una muerte extrajudicial si todavía no existe un informe para eliminar, por lo menos, para poder mantener eso? Porque ellos, los policías, van entre testigos al juicio. ¿Dónde están las armas? Ya están en el Ministerio Público las armas de los policías que ya están, que fueron suspedidos. También, doctora, está la suspensión de los policías. Las armas de ellos tienen que salir la bala en el cuerpo del muchacho, según lo que haga Medicina Forense. Eso no lo podemos desconocer, doctora. Usted sabe, yo soy víctima. A mi hija no le quitaron la suya, doctora. No me puede venir diciendo de que le quitan las uñas en mi etena forense. Cuando Rubio entra a casa, y usted sabe de que a mí no me van a contar una historia con otra. Entonces, eso es lo que nosotros, como periodistas, hacemos, investigar, preguntamos. No es que criminalizamos o cuestionamos el accionario de la policía, pero sí preguntamos. Rony, pero es el sencillo de contestar. Le pregunto yo a usted, le voy a contrapreguntar. Defíname qué es ejecución extrajudicial. Defínamela. Defínamela el concepto, para que sepamos si estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque aunque nosotros no tenemos todavía el resultado formal de la autopsia, se está de acuerdo a lo que surge en redes y algunas explicaciones ahí, polémicas, realizadas, analizando nada más una parte, Rony, ven nada más una hoja de defunción que dice hemotórax, laceración, herida por arma de fuego. Esas son las causas inmediatas y básicas que generan la muerte del individuo. Ahí no está contemplado si la herida por arma de fuego, sus trayectos, ahí no está contemplado, Rony, todavía, en qué lugar, cómo estaba la posición del individuo. Ahí no está contemplado el sanato cronodiagnóstico. Queremos saber la hora exacta de acuerdo a los fenómenos cadavéricos de que a quién murió Wilson. Usted no está contemplado. Bueno, permítame, permítame, todos esos hallazgos son los que a nosotros nos hacen decir, en una ejecución extrajudicial, ¿cuál es el marco legal? ¿Cuál es el marco de hallazgos que deben de fundamentar la ejecución extrajudicial? Yo le pregunto, a usted si los conoce, ¿sabe por qué? Porque es demasiado temprano, es demasiado irresponsable tipificar eso, cuando no lo hemos analizado. ¿O no lo puede decir que cuando, que todavía no tiene informe, se adelanta un hecho? No, Rony, mire, ve, le explico de nuevo. Ustedes estamos hablando de tortura. Estamos hablando de tortura, Rony. ¿Qué es la tortura? Empecemos que, usted dice, en el caso de mi hija no le hicieron eso. En este caso, si había sospechas de que hubiese tortura por parte de la autoridad, se practica el protocolo de Minnesota. ¿Y en qué consiste el protocolo de Minnesota? Pues ya es un protocolo internacional que gracias al apoyo de Naciones Unidas, los forenses lo conocemos bien. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Por eso les trajeron las uñas, Rony. Por eso le hicieron cualquier cantidad de incisiones, para buscar traumas, golpes, etc. Y, precisamente, lo que estamos viendo, que es lo que rueda en las redes, es un hombre sin lengua, sin uñas, golpeado y supuestamente torturado. Y yo les puedo decir, en primer lugar, la tortura y los signos de tortura que nuestra gente tiene en la mente, nuestra población es, ¡qué bárbaros! Le arrancaron las uñas y las bocas y la lengua. Señores, eso es producto de hallazgos efectuados al momento de la autopsia. Esos hallazgos no son tortura. Categóricamente los desmiento. Los invito a que le pregunten al señor director, que salga en plana y explique que no se esconda en un edificio ahí, que le diga a ustedes en qué consiste la técnica para investigar, de acuerdo al principio de lo que hay debajo de las uñas y por qué se hace, cómo se extrae el bloque, qué tipo de incisiones. Lamentablemente, por el tiempo y por qué no se trata de eso, no les puedo dar una cátedra de protocolo de Minnesota o de igual el protocolo de Estambul que se aplica para las personas vivas, pero de eso se trata este tema. Gracias.